sí lo es pero este es el informe ambiental de nuestro rector héctor pavio espino hortado para hoy domingo 2 de agosto 2020 así está la movilidad una fuerte temperatura de 32 grados centígrados sí lo ve no ha llovido las quebradas están en su cauce natural el río general también energías normal a costos normal tampoco se han presentado con este fuerte calor incendios normal aquí un pequeño accidente que se ha presentado de dos motos y lo decirte de producto entero el tiempo real en vivo e indirecto en el informe ambiental para hoy 2 de agosto 2020 día domingo la temperatura muy fuerte 32 grados centígrados fuerte calor si lo decirte para un entero al cable está operando normalmente como ustedes pueden ver las cabinas entre el barrio tierra blanca el barrio ligeras barrio pertenece amargo hoy domingo 2 de agosto 2020 es que sí lo decirte de producto entero en este informe ambiental de nuestro rector héctor pavio espino hortado para hoy domingo 2 de agosto si lo decirte para un entero informe ambiental de nuestro rector héctor pavio espino hortado para hoy domingo 2 de agosto 2020 hoy también estamos en el día número 49 del distanciamiento social inteligente que en la ciudad de cali en la comuna 20 así está pues la comuna 20 está si lo es este informe de riesgo de riesgo físico de nuestro rector ambiental de torpio espino hortado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio que todo está tranquilo si lo decirte para un entero así está la movilidad unos en bicicleta en motos otros a pie es el informe ambiental de nuestro gestor héctor pavio espino hortado hoy también se trabajó en el día número 463 acá en el cd y cuna campagón en seguida requería seguimos con este informe ambiental de nuestro gestor héctor pavio espino hortado para hoy domingo 2 de agosto 2020 este sí lo decirte 49 días de distanciamiento social inteligente acá en la ciudad de cali en la comuna 20 sí lo decirte para el mundo entero fuerte calor que está haciendo la ciudad de cali este sí lo decirte este es el informe ambiental de nuestro gestor héctor pavio espino hortado para hoy domingo 2 de agosto 2020 el cable está operando normalmente en caso que vio viera y se presentarán deslizamiento del borde que vea su del río peñalero con mucho gusto haremos un informe especial o con este calor que se presente incendios haremos un informe especial para todos ustedes este sí lo decirte para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor héctor pavio espino hortado para hoy domingo 2 de agosto no